Elías Jawa, vicepresidente del PSUV para la región central, destacó que la unidad es fundamental para el triunfo el próximo 14 de abril. Dejar a un lado la tristeza y enfocarse en la victoria es la mejor forma de honrar la memoria del presidente Hugo Chávez. Y desde nuestra tristeza y desde nuestro dolor, nosotros sacaremos la fuerza para elegir a Nicolás Maduro como presidente de la pública unidad de la ciudad. Durante una reunión con las unidades de batallas del eje Guarenas-Guatir, el estado Miranda, Jawa advirtió que no es momento para impulsar candidaturas de alcaldes y concejales. Porque quien no tenga la conciencia del momento prolijo que nos estamos jugando, no tiene conciencia ni merda para ser alcalde ni concejal, ni absolutamente nada, dentro de nuestra partida. Porque sería una verdadera traición al mandato del comandante Hugo Chávez. Llamó a la militancia a continuar con el 1x10, estrategia utilizada en las últimas campañas electorales y a erradicar la abstención en las filas del chavismo.